El primer gol de Gabriel Jesús que se convierte en la figura del partido. El primero es esta pelota larga. Domínguez atiende al delantero. Gabriel Jesús se lo lleva puesto. Y es pena máxima. Se confía Mina en el arranque de esa jugada porque se confía en esa pelota larga. Y Neymar el hombre que cobra y acierta. Partido que está en este momento en desarrollo. Se está cumpliendo. Recordemos que Brasil es el próximo rival. El 6 en Manaos del seleccionado colombiano de fútbol. Resultado muy importante para Brasil. Muy importante. Claro porque Brasil revive. Con este resultado Brasil está llegando al cuarto lugar. Sí, aparte potenciado después de la obtención de los Juegos Olímpicos. Este es un resultado muy importante. Marcelo el que llega al fondo y la definición de Gabriel Jesús. De definición brasilera, de taco. Sí, libre en el primer sector pero supo qué hacer con la ventaja que le dieron. Sí, tira diagonal corta, Mina que sale afuera. Ah, claro. El taco y sorprende a un arquero que no esperaba esa reacción del delantero. Se sale para no quedar en posición adelantada y después vuelve y entra cuando la pelota está ya a un metro de la redia final en el centro de Marcelo. Con la clásica técnica del brasileño, es borde y definición a un solo toque de Gabriel Jesús. Y el tercero, aquí está también de Gabriel Jesús. Neymar por dentro. Una defensa abierta. Recibó este giro. Definición fantástica. Qué giro, sí vale los 35 millones de euros. Sí, sí. Por las definiciones de hoy, sí.